Si de todas maneras nos llega la noche Un canto se escuchará como campanas desde la tierra al final Y aunque con más fronteras se aparten los hombres El tiempo no borrará tantos esfuerzos para la unión y la paz Las obras de la fe son las que quedan De tanto amanecer se hacen eternos, nada las puede esconder Las obras de la fe son las que quedan Si a veces no se ven es porque esperan el esplendor de su piel Si el mundo de esta era la fe reconoce Podrá al fin recuperar lo que ha perdido en su total libertad La vida que nos queda será nuestro aporte Y espera la humanidad nuestra esperanza Vida, camino y verdad Las obras de la fe son las que quedan De tanto amanecer se hacen eternas, nada las puede esconder Las obras de la fe son las que quedan Las obras de la fe son las que quedan Si a veces no se ven es porque esperan el esplendor de su piel Les obras de la fe son las que quedan Y espera la fe son las que quedan Las obras de la Torre Los palabras de la fecader Las obras de la fecader Las obras de la fecader Gracias.